Hola soy Olim y tengo que hacer una pregunta sobre mi segunda canal llamado Olimblogs. Ok, hace rato que mi abue mando con mi celular nueva que yo tengo y por eso hice un primer video de Olimblogs 2020. Lo que 2021 ya comenzó, mientras tanto 2020 era peor año y si 2019 era año malo o no era. Bueno si estoy hablando con este video, antes que falta 3 días para mi lab o 2 o no se. Para mi lab es el yo voy a hacer videos mas fácil. Bueno, soy Olimblogs 2020, mira real, soy Olimblogs 2020 y te despido al Olimblogs 2021. Que les cuida, digo, creo que ya hice un ultimo video de Olimblogs 2020, digo 2021. Bueno, soy Orin Paurán 2021, soy Villarreal, Orin Paurán de Raúl Solíguez y te recomiendo que suscriban a mi canal, darle like y activar la campana de notificaciones cuando salgo un nuevo video. Adiós.